Música Tosta Rica decide aquí en CB24 para que usted pueda conocer no solo los candidatos presidenciales que hemos traído y seguiremos trayendo hasta el 4 de febrero como también los rostros, las personalidades, las personas que van a estar representando a nuestro país en la asamblea legislativa a partir del primer de mayo de este año. Con nosotros hoy, muchísimas gracias Carolina Hidalgo Herrera quien es candidata en primer lugar del partido Acción Ciudadana por la provincia de Alajuela. Efectivamente, prácticamente ya es una, por las encuestas ya es una diputada electa bueno, a partir del 4 de febrero. Tal vez que usted nos explicara, doña Carolina, un poco quién es Carolina Hidalgo Herrera su participación en la política, su vínculo al partido Acción Ciudadana ¿Por qué en el partido Acción Ciudadana? Ok, muy buenos días, muchas gracias por este espacio vamos a ver, yo escojo el partido Acción Ciudadana porque es el partido de las ideas más progresistas el más innovador y el que está haciendo una mayor puesta a los derechos humanos a diferencia de otros partidos y por supuesto que se ha destacado en esta compañía por ser el partido más consecuente con sus ideas en su accionar mi participación inicia en el partido Acción Ciudadana desde muy joven, ha sido el único partido al que él ha militado y en el que creo y por eso en esta ocasión, como una mujer joven y valiente asumo este reto de encabezar la papeleta por Alajuela y me acompaña un gran equipo de diferentes alajuelenses de diferentes profesiones que queremos ofrecer una mejor opción para el país ¿Usted es abogada? Sí señor, abogada, yo tengo una maestría en Derecho Público otra también en Desarrollo Local y he sido directora de Resolución Alterna Conflictos del Ministerio de Justicia Bueno, hablemos de Alajuela porque Alajuela es una provincia que sí tiene muchos problemas, tiene mucho potencial, muchas posibilidades es una provincia inmensa, creo que pone 11 diputados en la Asamblea Legislativa 11 diputados, a los cuales casi siempre el pacte de su nacimiento ha aportado entre 3 y 4 diputados de la provincia como bien decís, es una provincia enorme de 18.050 habitantes 16 cantones, 111 distritos de los cuales 3 colindan con zona fronteriza con el país vecino de Nicaragua ¿Cuáles son los problemas principales en las diferentes regiones de Alajuela? En la zona norte, desempleo posteriormente, seguridad y corrupción son los tres temas que más le preocupan a la ciudadanía a través de la encuesta del CIAP esa es más o menos la manifestación de los pobladores de la provincia respecto a cuáles son los principales problemas Bueno, hablemos entonces en ese orden el tema de migración, porque este es un canal centroamericano se transmite en Costa Rica pero se transmite también en toda Centroamérica incluyendo a Nicaragua, incluyendo a Panamá y otros países del mundo pero tal vez Alajuela sea la provincia que tenga más relación con la vecina Nicaragua y que es un país que en nuestro país recibe entre 600 y 700 mil nicaragüenses muchos de ellos dentro de la formalidad otros en la ilegalidad a mi juicio por la propia falta de organización del Estado no necesariamente de este gobierno sino del Estado a lo largo de los años de no establecer una política tal vez más inclusiva con relación a los nicaragüenses Efectivamente, nosotros recibimos un porcentaje importante de compañeros hermanos y hermanas nicaragüenses por la zona norte en su gran mayoría en una condición de indocumentados, pero yo sí quisiera resaltar que esta población hace un gran aporte a la economía de la provincia y del país porque un alto porcentaje de ellos se desempeñan en las dos principales actividades de la provincia en la zona norte que son ganadería y agricultura entonces el Partido Acción Ciudadana está haciendo una apuesta por más bien mejorar las condiciones en las que recibimos esos compañeros centroamericanos para mejorar sus condiciones de derechos humanos de posibilidad de documentación y de un salario digno en la zona norte y en toda la provincia Ok, además del tema de migración usted, bueno vamos a hablar de corrupción en específicamente en Alajuela o usted habla de manera general los problemas de corrupción que hemos tenido en el país La encuesta del CIEP lo que manifiesta es que los alajuelenses se sienten preocupados por el tema tanto a nivel local como a nivel nacional a nivel local porque definitivamente ha habido alguna debilidad en los gobiernos locales de poder hacer frente a algunas problemáticas cantonales ¿Ha habido corrupción en las municipalidades? Sí, existen varios alcaldeses alcaldesas y alcaldes denunciados penalmente y eso es uno de los temas de preocupación ahí nosotros como partido estamos haciendo una gran apuesta hacia la transparencia a través de estrategias de gobierno abierto tanto a nivel nacional como a nivel local para poder paliar un poco el tema de la corrupción y a nivel legislativo también un compromiso personal con la reforma del reglamento que permita mayor transparencia a la ciudadanía Fuentes de trabajo ¿Cómo generar fuentes de trabajo en Alajuela? Bueno, Alajuela está muy cerca de Heredia también ha invertido mucho en centros para recibir compañías internacionales está el aeropuerto internacional Juan Santa María bueno, eso es un generador de empleos pero la provincia es demasiado grande hay tres áreas principales la zona del occidente que tiene sus características la zona norte y los problemas de relación con el país vecino no solo por ser un problema del nicaragüense de una forma tratando el tema de una forma xenofóbica sino que queda muy fácil a cualquier delincuente de cualquier nacionalidad o ser inclusive costa suficiencia cometer delitos en Costa Rica y escaparse rápidamente a Nicaragua y hay también la parte de Alajuela centro ¿Cómo usted como candidata por la provincia de Alajuela? ¿Piensa trabajar en el congreso ya que ahí va a estar también para defender su propia provincia? Como bien la apunta son dos realidades distintas una cosa es la zona norte y otra cosa es occidente para occidente nosotros hemos planteado la necesidad de crear o incentivar polos de trabajo que puedan ayudar a capturar mejor el recurso humano que existente ¿Por qué? Porque cerca de 16 mil personas de occidente se trasladan todos los días a San José mayoritariamente en empleos de servicios lo que se refiere a todas las ingenierías muchas empresas como Intel por ejemplo Procter & Gamble Bueno enfrentando una carretera que todavía no se ha solucionado tenemos el problema de la platina que viene de varios gobiernos y que obviamente impide a la gente que viene del occidente a llegar a San José entonces polos de trabajo en occidente donde diferentes empresas en una alianza público-privada puedan establecer centros de trabajo para que estas personas no se tengan que trasladar todos los días en la zona norte un acompañamiento como lo decía anteriormente a la ganadería y a la agricultura para formalizar y mejorar las condiciones de empleo de tanto los migrantes como los nacionales y esto visualizando el Estado más como acompañante de las pymes que como un perseguidor que ha sido como una visión que se ha querido señalar a veces de parte de algunos sectores entonces más bien un acompañamiento hacia la formalidad y mejora de las condiciones Bueno eso es muy importante lo que usted está tocando doña Carolina ¿Cómo permitir? porque parte del problema del Estado costarricense es que es un Estado que no hace y no deja hacer no hablo únicamente de este gobierno o sea más bien creo que este gobierno al ser el primer gobierno que rompe el bipartidismo debería haber apostado un poco más eso es mi juicio personal apostado un poco más en hacer este un Estado más flexible ¿Cómo ve usted que se pueda convertir en un Estado que no moleste que haga lo que tiene que hacer el Estado pero que deje el ciudadano montar sus empresas trabajar hacer su empresa en un corto espacio de tiempo no repetir trámites aun cuando hay una ley de que no sea necesario efectuar trámites que ya o documentos que ya se hayan presentado al Estado pero seguimos en la realidad el pueblo del ciudadano y el Estado del otro lado creo Carlos Alvarado nuestro candidato a la presidencia demostró que son posibles los diálogos para generar alianzas público-privadas justamente él como ministro de trabajo demostró que de mano de la empresa privada se pueden hacer un gran trabajo por mejorar las condiciones laborales tanto de los empleados como de las empresas entonces yo sí creo que el partido de acción ciudadana además ha demostrado también en la gestión que ha disminido la conflictividad social en general por su gran capacidad y vocación de diálogo entonces lejos de tener el Estado un rol de perseguidor creo que puede hacer un rol de mediador porque no para diferentes sectores y también de acompañamiento como le decía anteriormente apostar a esas habilidades y esa capacidad del partido de acción ciudadana que además no cambia los discursos que es constante que es consecuente y además comprometido siempre dando el ejemplo puede ser una opción para la provincia bueno ustedes que son digamos la segunda generación del PAC en un eventual gobierno de don Carlos Alvarado ya que este ha sido el primer gobierno solo para finalizar el programa usted tocó el tema de corrupción cuando se habla de alianza público-privada hay que tomar mucho cuidado de corrupción o sea en la realidad la corrupción no han sido solo los últimos casos señalados ha habido mucha corrupción a lo largo de bueno de decenas de años en nuestro país obviamente que con el acceso a redes sociales con el acceso a la tecnología eso se puede ayudar limitar para finalizar que piensa usted hacer en el congreso ya a nivel nacional en propuestas en ideas para combatir la corrupción en nuestro país yo creo que la negociación ha sido tachada como una cosa negativa sin hacer valoraciones un poco más profundas creo que el partido acción ciudadana ha demostrado que puede negociar de cara a la ciudadanía con procesos abiertos el utilizar los medios que hoy en día tenemos para transparentar o por ejemplo brindar transmisión de las negociaciones que se hacen con diferentes sectores puede ser una vía para generar transparencia ahora muy puntualmente en la asamblea legislativa uno de los temas que hay que hacer es la reforma al reglamento como le decía anteriormente para trabajar en lo que son los procesos disciplinarios de los diputados la sala constitucional y la contraloría ha señalado en varias ocasiones de que no existen procedimientos para procesar disciplinariamente a los diputados que incurren en faltas éticas creo que esa es una de las tareas pendientes en la cual nosotros nos comprometemos a una vez más hacer la diferencia en materia ética definitivamente los diputados no pueden tener un grado excesivo de inmunidad que no lo permita siquiera pues que se como cualquier ciudadano también sufran la punición si hayan cometido delitos le agradezco mucho a Carolina Hidalgo Herrera candidata en el primer lugar por el partido de acción ciudadana por la provincia de Alajuela y seguimos nuestros programas y entrevistas aquí en Costa Rica decide para que usted conozca los candidatos presidenciales y diputados que posiblemente van a estar en la asamblea legislativa muchas gracias con gusto